y hola muy buenas soy el jeffrey y estoy aquí comentando para techas decote el canal compartido con el macho y como veréis tengo el título usa y la bandera de américa explicaros el por qué es básicamente porque hemos decidido colocar un especial juegos olímpicos como ya habréis visto el primer capítulo con la insignia de italia y es básicamente pues hacer un honor en cada país buscar un arma que sea del país o cercana y sacarse una mod con ese país y con la insignia y con toda la bandera espero que os guste esta serie y si tenéis ideas y queréis hacerlo pues decirnos algo comentarlo y deciros eso que es una idea más de otra cosa variada para mejorar tantas más repetitivas y nada deciros que esta moda es bastante curiosa ya que me uní a la partida de unos suscriptores y decidí pues pues matar como podéis ver solo eran dos jugadores los que había en el equipo uno es el toide ya lo conoceréis es un amigo mío y el otro es un colega suyo que no lo he conocido ahí jugando luego con él la verdad aquí veis el tiempo agotado este también era un amigo que estaba jugando con él pero la verdad es que he tenido una suerte espectacular porque no y como veis aquí mira aquí mi carga es mi colada que lo he visto por aquí digo vale vale he tenido suerte la verdad o sea ya veis que mira aquí casi muero porque lo he escuchado el crujir de sus piernas y digo bueno lo voy a matar nada gente repetir es un arma con mp7 es otro arma con la mp7 ya veréis al final del vídeo que es una puta putada lo que me pasa porque al ser solo dos jugadores de mi equipo pues al tener las tres banderas no toman banderas los otros básicamente o sea se acaba la partida con las tres banderas me parece o si la toman pues la tomamos rápidamente bueno la toman en este caso los de mi equipo y así que poco he podido hacer pero bueno lo importante es que me sacó la moab con usa en el clan y todo eso que es lo importante para esta serie y ya está al tirarla es lo de menos la racha de 24 ha sido igual con dos personas en este caso pero bueno deciros que es otra moab en hardhat ya me la saqué en hardhat hace tiempo con la k-47 y con otras armas nada pues me ha parecido curiosa esta moab ya que yo era con todos los compañeros y los dos los conocía más o menos y bueno que sea que son amigos ya veréis que vienen a matarme o sea no no es que se dejen matar la verdad porque aquí mira este que está disparando al pavelo o sea a ver uno que va con escudo y con la mp9 con ampliados y el otro que va con arma normal y granadas así que bueno no me matan porque mira porque he tenido la suerte de esto pero me podían haber matado en un descuido y me hubieran jodido la moab un colega en este caso así que no pasa nada la verdad o sea simplemente pues me lo he tomado con más calma porque claro al solo haber dos personas no me las he encontrado todo el rato sabes aquí digo vale este es el toide voy a por él y me dan asistencia como baja pero bueno la verdad aquí sabía que me iban a hacer aquí y mira aquí por una milésima de segundo no me ha matado me llega a matar y me hubiera cabreado con él muchísimo la verdad pero bueno es lo que hay es lo que tiene unirse a partidas de colegas si no me hubiera unido pues probablemente no me hubiera sacado la moab y nada pues eso es eso me lo he tomado poco a poco aquí veis que me cargue a este y ahora el toide todo es pitoso mirarlo 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 y me lo cargo y digo vale no hacen atrás porque tiene nada pues me cargo aquí el toide que he tirado nada como podéis ver y casi me mata y aquí me cargo al otro y digo vale 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 voy en racha no sé no sé si voy a acabar no sé lo que haré solo son dos personas creo que es una gente y esperaba durante toda la partida pero no tuve la suerte y no se unió nadie así que parece muy triste la verdad pero es así una map bastante no saco pero es aburridita porque estoy muy constantemente andando como un cabrón y no me encuentro a nadie la verdad o sea es un aburrimiento en verdad andar y andar y no encontrarse a nadie pero bueno tampoco es muy difícil simplemente pues irte moviendo estratégicamente matar a los que te vienen para joderte la moab en este caso era más el colega del eltoide que el eltoide porque el eltoide cuando veía que era yo pues a ver si lo tiraba por instinto pues tiraba la armada está claro pero si me veía a mí pues o no disparaba o yo que sé porque ya veía que iba en racha y no iba a matarme precisamente ya aquí vemos que alex muere por un paquete veo que el toide lo quiere pillar y digo no quiero que lo pilles quiero que seas mi baja veo que están aquí los dos y digo vale vale es la mía me cargan el toide y el segundo que lo estoy disparando y la asistencia bueno no está mal vale si tienen bravo es que están en bravo pero no están en bravo oigo que la mancet doble baja de este deitor y digo madre es que no paran de quitar menos a todos es que no hay derecho es que no me los encuentro tío es que no puede ser aquí que yo estaba ya hasta los cojones en verdad y digo vale este está aquí a ver no todas las maps eran en cinco minutos pero bueno es lo curioso de esto de poderse sacar la map pues con dos personas con su equipo tomando todas las banderas como una desgracia ahora veréis que toman charly luego toman a y volvemos a tener las tres aquí la granada de martirio después de bien un poco que me ha ido veo que están tomando bravo porque la bandera parpadea y digo vale 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 es el del escudo aquí estamos digo va puta moda de mierda la quiero ya que me la den ya llevaba aquí 19 bajas o 20 me saco la moda con 22 bajas deciroslo o sea gracias a las asistencias pero bueno es una moda más ya lo digo es una moda deciros que me he sacado dos mobs y en una de ellas que la he perdido o sea deciroslo me la he sacado con gente con suscriptores míos o sea lo pueden decir que me la he sacado y me han dado el desafío de 25 mobs o sea solicita 25 mobs y he perdido la partida por la migración de host que se ha perdido la segunda parte o sea la primera parte es la de 15-1 me parece y luego es lo demás y bueno espero que os haya gustado aquí tenéis la última baja de la MOAB que es asistencia cuenta como baja y nada espero que os haya gustado me quedo sin la expresión de la MOAB pero bueno hago la última baja y nada lo repito comentar el vídeo me gusta favoritos y os dejo con mi última baja tirando la MOAB y vemos como tiro la MOAB y me cargo a Alex Skrillex nada espero que os haya gustado el capítulo de USA y hasta por pronto adiós